Para el mes de abril se tiene prevista la realización de la Expo Innovar 2021, pero para conocer más detalles sobre esta actividad, conversamos con el gerente general de la organización, el señor Carlos Gómez. Estamos realizando oficialmente Innovar 2021, del 27 al 30 de abril aquí en Colonia Iguazú, en el complejo Zetapar. Que vengan a conocer el mundo agro, son casi 200 expositores que van a estar presentes y un promedio de 700 marcas nacionales e internacionales que están presentes entre todos estos expositores. Se hará todo lo que es la parte de siembra, labranza, pulverización, demostración de dron, equipo de riego. Y toda la parte forrajera también, si es que ambos días agrícolas y días ganaderos estarán presentes en las dinámicas de maquinaria. Innovar Digital, que es una carpa tecnológica, donde vamos a tener empresas que van a presentar lo que son APPs, o sea, startups, todo tipo de software que da solución, no solamente en la oficina para todo lo que es el sector agropecuario, sino que dentro del campo ya. Innovar puede diseñar desde su inicio para que sea una feria, como siempre decimos, amigable desde el armado para los expositores y para los proveedores, están por sobre todo. Dentro de la feria, el protocolo está diseñado justamente para que sea bien amigable al visitante, está pensado cómo acreditarlo, siempre respetando el distanciamiento social y que tenga un acceso cumpliendo el protocolo, ¿verdad? Dentro de ese protocolo está el control de temperatura, lavado de manos, alcohol en la mano y por supuesto que el barrijo, ¿verdad? Esas sí son cosas fundamentales en la feria. Y una vez que pasa por ese proceso de acreditación, de agendamiento, hace los cuatro procesos de salud y ya ingresa a la feria. Dentro de la feria, cada stand va a ofrecer nuevamente un lavamanos y bueno, vamos a estar respetando dentro de la feria, por sobre todo tenemos todo un staff, todo un equipo de trabajo que va a estar monitoreando a la gente el uso de barrijo y el distanciamiento social. Cobro de entradas por este año no lo vamos a hacer justamente por el tema de aglomeración de personas. El horario es de 8 a 18 horas todos los días, en horario continuado. Entonces, hay algunos cambios que el público va a sentir este año por este tema de protocolo COVID. ¡Gracias!